Mándale un saludo a tu señora ¿Qué te va a sentir realmente? ¡Sácatelo al lente! ¡Sácatelo al lente, dile! ¡Ya! Si no, primero que pase, después se va a irse Sí, ya, anda cuatón rato, anda tirado por ahí Cuatón rato, anda tirado La cuchilla, ¿qué le decís? Tengo un pasajero que me lo engañe Tengo una negrima a la pantalla Claro, después como saben que ese video igual le llega Igual lo va a ver, pues bueno, le decimos que vea un video que le subiste al YouTube ¿Qué va a tener? ¿A quién una mujer va a querer? Toma, le regalaremos peluchas ¡El rapador, chicos! Jajajajaj Dijo Mando un mensaje Tú tienes que decirle, mi amor, ¿sabes qué? Y si me procura por ti te mando un mensaje Sí, si me tocó real y te... ¿Vamos bien? ¡Ya, puhueol! Si después lo vamos a editar vamos a ponerlo... ¿Para dónde va ahí? Las mejores imágenes no. Voy a hacer un zoom. Un close-up en la tele. No, tú andas a Pollux, ahí andas Marcelo. Tú andas a Lebrele.